El fiscal especial en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, Robert Mueller, presentó el viernes nuevos cargos contra el exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y su allegado Konstantin Kilimnik, acusándolos de obstrucción de justicia. Los cargos surgen poco después de que fiscales acusaron a Manafort de tratar de presionar a testigos en el juicio que se le sigue por mentir sobre su influencia política a favor de gobiernos extranjeros. Se acusa a Kilimnik de tener vínculos con las agencias de espionaje ruso, lo que él niega. En febrero, Paul Manafort se declaró inocente de cargos previos de lavado de dinero en una corte federal. Al comparecer para escuchar más acusaciones presentadas por el fiscal independiente Robert Mueller, Manafort hizo su declaración, durante una breve audiencia. La Fiscalía y la Defensa acordaron fijar el 17 de septiembre próximo como fecha de inicio del juicio contra Manafort, de 68 años de edad, quien también enfrenta cargos en una corte federal de Virginia por evasión de impuestos. Durante la investigación, el presidente Donald Trump cuestionó que el FBI no le informara antes de las elecciones de 2016 sobre la investigación penal contra su entonces jefe de campaña, Paul Manafort, siendo una de las dos personas que quedaban que podían llegar a ser presidente, porque el FBI o el Departamento de Justicia, no me dijeron que estaban investigando en secreto a Paul Manafort, durante mi campaña, me lo debieron haber dicho, afirmó Trump en Twitter. Nos debieron haber dicho que, el entonces director del FBI, James Comey y sus chicos lo estaban investigando, y no lo hubiésemos contratado, añadió Trump. El presidente, además, defendió que Manafort se unió a la campaña, muy tarde, y que trabajó en ella, muy poco tiempo, concretamente entre junio y agosto de 2016, con información de APMLV.